Dicen que era un gran guerrero, que desapareció cuando los demonios tomaron Tristram. Esto congela, si me quedo quieto me congelan, seguro. ¡Gracias! No importa donde vaya, el infierno lo seguirá como una sombra. La oscuridad se cierne sobre Tristram una vez más, pero al igual que Aidan, ya no estaré para presenciar el sufrimiento. Bueno, como les decía, habíamos empezado con otro amigo, una serie que iba a ser de Thea The Space. Pero justo había tenido que formatear la PC y había perdido lo que era el programa. Me gustó de bajar un poco de uso. Había empezado la serie con él, porque lo habíamos comprado original y estábamos jugando al multiplayer. Había formateo y había perdido el programa para grabar, entonces lo pasamos una vez hasta que pude hablar con un amigo que me pasó de nuevo la licencia. Porque, bueno, yo trato, como ya mencioné, de usar todos los programas legal para no tener ningún problema. Entonces se grabó, lo pasamos. Conseguí el programa, empecé a grabar y al cuarto capítulo, porque íbamos a subir uno o dos por semana. Creo que íbamos a hacer dos por semana. Mi amigo se aburrió. Y más que nada fue porque tuvimos un corte de luz que nos duró aproximadamente casi dos semanas y cuando volvió la luz era inestable. Que por ahí había días que se iba la luz por un par de horas. Un par bastante. Entonces, cuando pude retomar eso, pude renderizar y renderizar me tomó tiempo. Porque yo siempre trato de traerles con la mejor resolución posible, pero me di cuenta que no puedo subirlos después. Los videos pesaban aproximadamente como 8 GB. Que yo no tenía problema en dejarlo subiendo toda la noche, pero me tomaba 24 horas hacerlo. Entonces no... Lo renderizaba de nuevo, que eso era un proceso que me tomaba aproximadamente dos horas. A ver, acá hay otra historia. Una nueva peste asola esta tierra. Y los murciélagos carroñeros parecen ser el foco. Desde que regresé a Tristram vi como aumentaban en cantidad. Las fuerzas del mal encarnadas en este lugar los fortalecen. Temo que lo peor está por venir. Ah, prendí un otro nivel. Entonces él había perdido bastante el interés de grabarlo. Ya no había muchas ganas. Además de que no es lo mismo poder grabar un juego al principio y poder grabar las impresiones. Que jugarlo por segunda vez. Está bien, nos estábamos jugando en una dificultad más elevada. Por lo que nos iba a tomar bastante tiempo a pesar de que empezábamos con cosas. Y al principio lo habíamos empezado bien, pero... Pasó esto que se complicó por la luz. Más mi demora en renderizar los videos y más. Ahí hay otra historia. Que bueno. Como decían. Y eso se tuvo que cancelar. Que fueron como... Eran como casi dos horas de gameplay. Que esto me tomó aproximadamente... En realizar todos los videos. Que mis videos pasan por un control de calidad mío. O sea, tengo que revisarlos y si no me gustan directamente no los subo. Y se editan a la vez de que queden bien. Entonces toma un montón de tiempo. Y yo noté que... No me ayudó mucho que no haya gente mirando mucho el canal. O sea... Creo que al... A la... Hasta la fecha actual tengo dos suscriptores. No me da pena decirlo. Tengo dos. Que tampoco es porque mis videos sean malos. Si no por ahí es porque no tienen difusión. Y yo la verdad no... No sé... Si... Empezar a hacerle difusión o qué. Porque... Mi idea es... Por ahí la idea era... De Inverse. Y la mía era que... Bueno. Grabábamos. Subíamos videos. Y si alguien le... Buscaba... Tal juego para ver... Si valía la pena comprarlo. O jugarlo. Y era... A nosotros. Y por ahí se divirtiera. Y... Aprendía sobre el juego. Y... Fue esa la idea. Nunca fue pensando en... Tener suscriptores a gran cantidad. Por eso. Pero... La verdad que... Hacer... Tantos videos. Eh... Subíamos aproximadamente 4 por semana. De duración de 40 minutos cada uno. Era... Como que lo habíamos tomado como una trabajo. Y yo creo que no... No podemos... Yo... Creo que no estamos... Ah... No sé... Cómo decirlo. Creo que lo tomamos de otra forma. Eh... Dejó de ser diversión en un... En un cierto punto. Mi nombre es Laglanan. Y estoy condenado. Como capitán del ejército del rey Leoric. Que alguna vez fuera. Viví para honrar mi tierra y a mi rey. Nadie amó tanto al rey como yo. Hasta cuando le clavaba la espada en su corrupto y oscuro corazón. Bueno, como decía. Parece que volvió como una especie de trabajo. Pero siempre fue... Por eso estoy volviendo a grabar. Eh... Porque la verdad nos gusta... Hacer esto. Si bien no tenemos tiempo. Va a llegar un momento que por ahí tengamos más tiempo. Y volvamos al ritmo anterior. La idea tampoco es hacernos conocidos. Pero bueno... Siempre es más divertido si... Si te consultan cosas o... Si tenés comentarios para responder o... Como... Porque uno de los... Una de las ideas del proyecto de... De hacer esto para Inverse. Era de cierta forma... No... Abandonar el poco... La poca vida social que tenía. Y... Creo que fue ese el proyecto de él. Y poder hacer algo y compartirla con los amigos. Que por ahí en algún momento cuando se desocupe. Porque está dando una tesis ahora. Y bueno... Eso toma tiempo. Por lo que me dijo es complicado. Yo creo en él. Y... Nunca... Pensaría que es por vagancia de su parte. Cuando tenga ganas... Cuando tenga tiempo va a volver. Y vamos a hacer otras series. También habíamos empezado... Antes de empezar con lo ya mencionado de... Never Surrender. Never Surrender. Hmm... Esos otros otros otros. Never Surrender habíamos empezado a hacer... Eh... Otra serie que era... Ahora lo menciono. Fue a Lázaro. No me cabe dudar. Era el único confidente del rey. Su lengua hilaba conjuros maléficos en el oído real. Y sembraba la idea de un ataque inminente desde la marca del oeste. Los consejeros que temían al arzobispo... Asintieron sumisos a la conjura que nos mandó a la muerte. Habíamos empezado otra serie que era... Eh... El de War Z. Que era... Es muy similar al DICE. Pero bueno... Más... Fácil en ciertos aspectos. Que... Sinceramente no nos arrepentimos de haber comprado el juego. Por más que digan que fue un escameo... Y que quede poco tiempo de vida. La verdad no me arrepentí. Porque las horas que pasamos jugándolas... Nos divertimos. Y en algún momento... Quizás volvamos a hacerlo. Pero la verdad que habíamos empezado a hacerlo. Y... Tuvimos problemas con la edición. Tuvimos problemas yo con la edición. O con el juego. Habíamos grabado un capítulo. Eh... Cerca de 3 horas. Que iba a ser dividido en...